En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos llama a ser sus discípulos y misioneros, como lo hizo un día con la Magdalena, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y dio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y dio a dos ángeles vestidos de blanco, santados, uno en la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María. Ella lo reconoció y le dijo, en hebreo, Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. También nosotros, como María Magdalena, y luego lo serán Simón Pedro y Juan, y cada uno de los discípulos, estamos llamados a ser anunciadores de esta experiencia con Cristo vivo que sale siempre a nuestro encuentro. Él nos habla con cariño, Él nos hace reconocerlo y nos hace también a nosotros luego portadores de un mensaje de salvación y de vida nueva para todos los que estén a nuestro alcance. Pidamos por la intercesión hoy día de la primera apóstol del resucitado que también nosotros podamos ser mensajeros de buenas noticias, de esperanza, de signos de vida, en medio de una sociedad que a veces vive en oscuridad y en tiniebla. Que nuestra manera de anunciar el mensaje sea también un signo que ayude a la credibilidad del mensaje que transmitimos. Por la intercesión de la Magdalena se lo pedimos al Dios que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!